Música Si te quería ver Margo y te quiero hablar con vos Algo muy serio oiste Ya estoy cansada De que me tengas allí en la casa de lavando y todo Y no me des nada Oye pero que te pasa amor Aquí esta mi jefa me van a regañar Ay disculpa la verdad que me vale Pero que vos que me vas a dar Vos nunca me das nada Yo te doy todo, te doy delicioso Yo te lavo y yo te plazo Vos nunca me das nada Y a mi me vale que te corran Soy histérica Me tenes harta Así que Que pensas hacer Decime la verdad Andate por favor que me van a correr Que estas loco que yo no me voy de aquí Vos nunca me regalas nada Estoy decepcionada Ah Ya se lo que andas buscando vos Y que lo que andas buscando yo Vos sos loco Yo no andas buscando nada Vos lo que querés es un teléfono Ah Yo teléfono El 13 oíste Promag por favor Por fin me entendiste Tome este 12 pues Yo dije 13 pero más Oíste si me das algo dame algo bueno Ahí está Mirá dámelo Toma pues Así me gusta mi muñequito Mirá Hoy vas a llegar a las 4 de la mañana Y te está a piñar con tus brothers No te voy a llamar No voy a estar tóxica Es que no llorando mamá ¿Y ahora quién me va a pagar ese álbum? Jefa Ay disculpe Ay me doy el caldo Uff Te vas a invitar como un año Para pagar Sí Sí Mira gatito lindo Precioso Lo que te conseguí Ahora prometeme lo que me dijiste Anda a desbarazarme A un hotel Mirá te conseguí el 13 promag Dale mi amor Arrancamos Mamá 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 Mamá